dos minutos del primer tiempo estamos reparando la falla así que este partido lo vamos a subir después se enfrentan Llano con Camubi la formación inicial del Llano Daniel Jerez en portería Pato Jara, Manuel Torres Raúl Fuente con la pelotita y Cristian Gómez Camubi con Pedro Gustamante, Mauricio San Martín Mauricio Flores Marcelo López y el huevo órdenes Torres la pelotita con Fuentes intentaba Torres no pongo ante la presencia del huevito órdenes Mauricio Flores con la pelotita recibe a Mauricio San Martín Flores San Martín López San Martín apura el Pato Jara Mauricio Flores San Martín rotando la pelotita el elenco casinero órdenes rechazo de Jerez salida de Torres buscando el Pato Jara combinación con Torres insiste el Llano a través de Cristian Gómez el cambio de frente con Raúl Fuentes prolongación con Torres Pato Jara Gómez Torres remate de Manuel rechazo de Pedro Gustamante el Llano iniciando la carga Camud esperando el C25 Torres Pato Jara después se viene Red Star con Universidad de Chile Pato Jara Gómez Flores combinación con Mauricio San Martín el capitán de los casineros remate del Mauro Flores manejando la pelotita del elenco viñamarino presiona Manuel Torres la salida del juego órdenes recupera para el Llano Raúl Fuentes Pato Jara remate del Pato elevado insiste Manuel Torres atento Pedro Gustamante Cristian Gómez Pato Jara Cristian Gómez Torres remate de Raúl Fuentes remate de Raúl Fuentes rechazo de Pedro Gustamante el portero en el primer tiempo de Camubi Pato Jara se interpone Mauricio San Martín Pato Jara Pato Jara Pato Jara se va a acabar se va a acabar el tiempo de posición Torres Cristian Gómez Cristian Gómez perdió la pelotita salida de Camubi a través de Marcelo López la perdió ante la presencia del Pato Jara Raúl Fuentes Cae Cristian Gómez solo habrá reinicio de juego a través de la chueca por su capitán Mauricio San Martín cortito con Pedro Gustamante Marcelo López la marca Raúl Fuentes rescata para el llano Pato Jara Pato Jara Pedro Gustamante ubicado en el primer palo salida de Camubi de Marcelo López combinación con Mauricio Flores Flores la marca de Fuentes San Martín buscando a López reiniciará todo Cristian Gómez para el llano buscando a Raúl Fuentes salida de Raúl por la derecha Fuentes Pato Jara Gómez Torres Fuentes Jara Gómez Torres remate elevado Manuel insiste el llano en el control de la pelotita la marca de San Martín y de órdenes sobre Torres alcanza el pase para la Fuente remate de distancia despeque de Pedro Gustamante se intensifican las acciones los ataques de Camubi Torres Fuentes Mauricio San Martín buscando a Marcelo López nueve minutos de primer tiempo la cuenta en blanco Torres Gómez media vuelta de Cristian buscando el Pato Jara la presencia de Pedro Gustamante Salía de Flores y San Martín para Camubi San Martín Flores recupera el Pato Jara lo acompaña Manuel Torres Torres y Manuel Torres abre la cuenta a favor de Camubi de ¿cómo que Camubi? del llano y hay tiempo solicitado ¿cómo que Camubi? el Pato Jara vamos a hacer subir y les los Gracias. Gracias. Se van a reiniciar las acciones. Ventaja mínima del Llano. Gol de Manuel Torres. Mauricio San Martín, remate. Rechace de Daniel Jerez. La respuesta del Llano a través de Raúl Fuentes. Pato Jara. Torres. El cambio con Pato Jara. Raúl Fuentes. El amague de Mauricio San Martín. Flores. San Martín. Apura el huevo de órdenes. Pero gana el que envive Raúl Fuentes. La combinación con Manuel Torres. Autor es el único tanto que registra el partido hasta el momento. Fuentes. Pato Jara emerge desde la derecha. Combinación con Torres. Gómez. Gómez. Rotando la pelotita el elenco del Llano. Pato Jara. Remate Gómez. Despeje de Pedrito Bustamante. Corrección, 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 corregimos. En la portería de Camubi. Cristian Pizarro. Corregimos. Ahí está el rechace Pizarro. Corrección. Salida de Maiko Solís. Buscando a órdenes. La respuesta de Llano a través de Pato Jara. Pato Jara. Melodiando en el área de Camubi. Manuel Torres. Raúl Fuentes. Raúl Fuentes. Pato Jara. Fuentes. Fuentes. Pato Jara. La marca de Maiko Solís. Acá va a entrar Cristian Gómez. Cristian Gómez. El rechazo del portero Pizarro. Raúl Fuentes. Pato Jara. Pizarro en el rechazo nuevamente. Torres. Ahora es Maiko Solís el que despeja. Antes el tiro colocado de Manuel Torres. Resta el 9 con 50. Se le va a caer el tiempo de posesión al Llano. Gómez. Se cumplieron los 45 segundos. Tiempo solicitado por el Llano. Gómez. 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 Gracias. 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 Va a iniciar el juego San Martín Cortito con Solís. Buscada la entrada de huevo, órdenes. San Martín. Fuentes. Ingresó Nacho Moya, supliré el contacto con la pelotita, prolongando para el Pato Jara. Moya. Fuentes. También marcó aliste. Ahí está con la pelotita, el número 13. Moya. Fuentes. Moya. Despeje de Pizarro. Moya. Moya. La primera falta del llano. Ahí nos pusimos al día con las faltas. Solís. Órdenes. San Martín, por la izquierda. San Martín, por la izquierda. El que la devolvió. Es una visita y lucha que tenemos. El huevo Díaz. La leyenda viviente. El que está por sobre el bien y el mal. que viene a jugar el Internacional Master de la próxima semana en el Dom Prado. Defenderá la camiseta de United Florida. El rechazo con el guante de Estados Unidos. Flores. San Martín. Solís. Moya. Nacho Moya. El rechazo con el guante de Pizarro. San Martín. Maiko Solís. Flores. San Martín. Despeje Jerez. Pase para Raúl Fuentes. Marco Aliste. Remate los parantes. El rebote lo toma Mauricio San Martín. San Martín. San Martín. Bien ubicado Daniel Jerez. Se está acercando Camubi. Está avisando. Pero el llano no quiere sorpresas. La salida de Camubi a través de Mauricio Flores por la derecha. La marca del Issste. Dejan el que envíe Nacho Moya. Dos contra dos. Moya en velocidad. Cortito para el pato cara. Robota en Solís. El rebote lo toma Rubén Ramírez. Primer contacto con la pelotita del veintisiete. Raúl Fuentes les gana el que envive. Raúlito. Se nos viene Raúl Fuentes. Y con una sutileza Raúl Fuentes. Marca el segundo del llano. Arroja. 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 Flores. Cinco con cuarenta resta para que finalice la primera etapa. por favor Fuentes Aliste Moya Lorca que acaba de ingresar en el llano Aliste Fuentes Aliste Recupera Ramírez para Camubi La marca Aliste Cruze para Solís Flores Buscando a Ramírez La marca de Moya Maiko Solís El rebote en el rostro de Marcelo López La consulta del juez Álvaro Mesa Se reinicia todo López Cambio en frente con Maiko Solís Raúl Fuentes Aliste Fuentes Lorca Dejá en el que envíe López Apura Lorca López Ahora la marca de Aliste Con falta Con falta dicen los jueces Intentaba Aliste Buscando el llano Buscando el llano No puede ante la presión de Camubi La salida de los viñabarinos Flores San Marte Moya Moya no puede ante López Se viene Camubi Resuelve todo aliste Lorca Solo contra el mundo Miguel Lorca Intentó una sutileza Miguel Lorca López El despeje El despeje de Jerez Fuentes Demate de Raúl Despeje Solís Insiste Raúl Pase para Lorca Miguel Lorca Buscaba la entrada aliste Sin discusión La chuga de Camubi Intentó Robert Ramírez Resuelve todo Nacho Moya Para los de Camubi Para el llano Lorca La humanidad La humanidad De Flores Insiste el número 4 Del llano Salida Rubén Ramírez La marca deliste Ramírez Bien pegado En el primer palo Raúl Fuentes Salida de Camubi Salida de Camubi A través de Rubén Ramírez 1'50 Y se acaba el primer tiempo López Solís La respuesta del llano A través de Raúl Fuentes Lorca Nacho Moya Román de Levado Insiste el llano A través de Raúl Fuentes La entrada de Miguel Lorca La marca de Michael Solís Disparo de Michael Rechazo de Daniel Jerez Apura Camubi Flores Buscando a Rubén Ramírez La marca de Moya Fuentes Recupera para el llano Combinaciones con Lorca Atento el portero Pizarro Le sancionan falta Al llano Restan 44 segundos Se nos va el primer tiempo Flores Intercepta Raúl Fuentes López López Se la virla Raúl Fuentes Se la virla Raúl Fuentes Raúl Fuentes Se juega la personal Se juega la personal Abre Combinaciones con Aliste No le dio La dirección Número 13 10 segundos Ya termina el primer tiempo A continuación se viene Reestar con Unicidad de Chile Finaliza la primera etapa Cuando intentaba Camubi Pero hubo rechazo El portero Daniel Ginés Primer tiempo Ventaja de Llano Master Sobre Camubi de Viña del Mar Nos vamos a un descansito Y volvemos Cuidado Cuidado Abre Y Abre Abre Gracias por ver el video 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 Estamos transmitiendo igual don Lucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Remate ¿Está bien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está ¿Va a afrontar de hacer algunos cambios? poder arreglar como no hay mal no no han existido no han existido frente a un rival con, digamos, con, digamos, con, digamos, nos permite descansar nos permite descansar nos permite descansar un poquito la voz por sobre la voz del ser humano en fin en fin se van a reiniciar se van a reiniciar las acciones restan con 47 ventaja parcial del llano 5-0 tripleta de Miguel Lorca hat-trick se escucha la grabación estamos viendo ahí siendo los últimos ajustes para lo que será el Internacional Master la aproximación de la cancha de Lomplau y se van a reiniciar las acciones aquí en el D12 5-0 se impone parcialmente Red Star Soul ¿cómo que Red Star? Red Star viene después con el Nación de Chile se impone el llano máster sobre Camus y movió el huevo de órdenes para Solís remate distancia de Maico recupera Patojara para el llano buscaba Cristian Gómez entra de Lorca jugada asociada de los naranjas que hoy visten de negro póker de Miguel Lorca póker para establecer el 6-0 combinación entre Jara Gómez y la entrada sin marca de Lorca clarito el juego asociado del llano Mauricio Flores que intenta la ofensiva de Camus le gana el que envió Raúl Fuentes salió de Miguel Lorca buscando la entrada de Cristian Gómez 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 Habilitación de Lorca recibió Raúl Fuentes y Cristian Gómez define ya son 7 entrada libre los muchachos del llano aprovecharon esa licencia en la ultima zona de Camus y ya son 7 Flores San Martín remate distancia el profe Raúl Fuentes trazo largo se interpuso el profe ahí está Mauro San Martín combinación con el huevo órdenes y en la tribuna está el ilustre huevo Díaz estaba porque debe estar conversando otro que parece orilla de playa hola por aquí hola por acá hola por todos lados saludos al huevo Díaz don Lucho otro orilla de playa otro orilla de playa estaba por aquí hola hola por aquí hola por acá hola por todos lados el juego Díaz que viene a jugar el Internacional Master por United Florida Raúl Fuentes Cristian Gómez Fuentes Pato Jara Florca Jara rotando la pelotita el elenco del llano Lorca Fuentes se interpuso Solís salida con Mauricio Flores remate el Mauro andaba por aquí Don Lucho Fuentes buscaba la entrada de Lorca sin marca Miguel remate de Mauro San Martín Daniel Jerez atento no torcó rebote ante la presencia de Mauricio Flores y si teca movido a través del huevo órdenes el hueito Jerez el despeje intentaba Michael Solís sale Cristian Gómez Raúl Fuentes con el Pato Jara se nos viene el Pato con Cristian Gómez el Pato cayó el huevo causales de juego situaciones de juego mejor dicho Mauricio Flores salida Raúl Fuentes para el llano buscando a Pato Jara Cintepón de Flores buscando el huevo órdenes le gana el quien vive Raúl Fuentes se lleva con Cristian Gómez por la derecha Gómez Mauricio Flores San Martín Intentaba Michael le gana el quien vive Raúl Fuentes busca la entrada segundo palo para Pato Jara recupera Michael Solís para Camubi no pueden tener la presencia de Lorca salida del llano Lorca Gómez Fuentes Pato Jara ahora es Pedrito Gustamante que está al arco en Camubi Pato Jara Raúl Fuentes prolongación con Cristian Gómez remate elevado Cristian Lorca insiste para el llano Pato Jara Lorca Fuentes la triangulación con Lorca ocupando todos los espacios en ofensiva el elenco del llano Pato Jara combinación con Cristian Gómez Pato Jara Lorca donde está nueve con cincuenta el huevo la pierde recupera Lorca para el llano abre para el Pato Jara rechaza Pedrito Gustamante Mauricio San Martín que intenta para Camubi despeje el huevo órdenes salió pase para Pato Jara atento Pedro Gustamante y rechaza golazo de Mauro San Martín venciendo la resistencia de Daniel Jerez el descuento para Camubi a cargo de Mauricio San Martín Gómez Lorca se interpone Maico ocho con cincuenta restan ya se nos viene Universidad de Chile con Red Star Flor Fuente y el rechazo espectacular de Pedrito Gustamante la salió intento de salir a velocidad del Camubi a través de Mauricio Flores no prosperó aquello recupera Miguel Lorca para llano Fuentes Cristian Gómez Lorca Pato Jara Raúl Fuentes Raúl Fuentes que se hace espacio Lorca después que de Pedrito Gustamante hiciste Lorca y nuevamente Miguel Lorca el quinto personal y el octavo para el llano sale Lorca vuelve Manuel Torres en el llano Torres están siete con treinta San Martín ordenes San Martín pelota ahí sanciona a los jueces reclaman los de Camubi nadie se los juece mira contra del llano Pato Jara y Pedro Gustamante atento salió Pedrito Gustamante con Mauro San Martín buscando Mauricio Flores la marca del huevo ordenes sobre Manuel Torres gana el drill llano Pato Jara no logró detener la pelotita el Pato reinicio de carga de Camubi a cargo de Mauricio San Martín se interpone el Pato combinación con Cristian Gómez atento Pedro Gustamante Cristian Gómez retrocede para Raúl Fuentes controlando las acciones del elenco del llano Pato Jara rechazo del hueito ordenes salió el huevo despeje Pato Jara la pelotita para poner el torre la caja cambia para poner el torre para el Pato Jara y Pedrito Gustamante que hiciste Pedrito para controlar aquella intentona del llano de la contra de Camubi a través de López la marca Torres López apura Manuel Torres ganó el del llano ganó el Manu bien pegado en el primer palo estaba Pedro Gustamante hiciste el Manu no puede tener la presencia de Mauro San Martín que pone el orden limpio la casa en el área de Camubi restan 5 con 10 5 con 10 disparo de Mauro buscando el huevo se te pone Manu Torres buscando a Cristian Gómez prolongación para el Pato Jara Manuel Torres resuelve toma Mauricio San Martín para la contra de Camubi Mauricio San Martín se juega la personal atento Daniel Jerez y 7 Mauricio Flores media vuelta el Mauro Mauro y la pelota en dos tiempos ingresó la portería de del llano para el segundo tanto de los casineros restan 4 con 15 4 con 15 remate el Pato Jara saludando la cabañita de Pedro Gustavante volvió a liste en el llano combinación con Raúl Fuentes lo propio con Pato Jara a liste Torres a liste Manuel Torres Pato Jara rotando la pelotita en el elenco del llano están 3 con 25 salió el huevo de órdenes para Camubi buscando Mauricio Flores el cambio de frente con Marcelo López López la humanidad de Manuel Torres el infatigable trazo largo para Pato Jara el Pato el Pato el Pato la entrada de liste lo trabaron la chueca de Marcelo López insiste el llano a través del Pato Jara rechazo de Pedro Gustavante que pasa ahí habrá salida para Camubi 2 con 50 y se acaba Marcelo López buscando Rubén Ramírez Marco Aliste Manuel Torres buscando a Pato Jara 2 con 25 ya se viene Red Star con Universidad de Chile Marcelo López apura Manuel Torres lo rodean el Pato Jara también 2 con 10 Rubén Ramírez para Camubi busca veritar a Mauricio Flores si te pone Raúl Fuentes Raúl que se juega la persona al rechazo de Marcelo López Aliste Aliste Pato Jara Manuel Torres Marco Aliste Trazo largo Raúl Fuentes buscando Manuel Torres por el sector derecho del ataque B el ataque del Llano Marco Aliste Raúl Fuentes golazo de Raúl si entró la pelotita la amasó y la colocó arriba lejos del alcance de Pedrito Gustamante el noveno para el Llano un minuto y se termina este cotejo el Llano sumando 3 puntitos más remate Torres Pato Jara pero Gustamante que controla ya se viene ya se viene ya se viene el revestal con un el chile ya se viene Raúl Fuentes Pato Jara busca la entrada de Manuel Torres la contra de Marcelo López buscando a Rubén Ramírez rescata Manuel Torres para el Llano buscando Marco Aliste 5 segundos Marco Aliste la última del Llano combinación de Raúl Fuentes se resuelve todo Mauricio Flores pasa Rubén Ramírez termina el partido victoria del Llano máster sobre Camus nosotros nos despedimos y volvemos en un instante para el duelo entre Red Star y UNECI Chile vamos y volvemos Música 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 Música